La lección bíblica para el día de hoy lleva por título, Id por todo el mundo. San Mateo, capítulo 28 y los versículos 19 y 20 dicen así. Por tanto, id y hacé discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál debe ser el alcance de la proclamación del Evangelio eterno? ¿Y por qué la respuesta es importante para nosotros? Bueno, según el texto, dice acá que hay que ir por todo el mundo. ¿Y por qué es importante para nosotros? Bueno, según el mensaje de los tres ángeles, el Evangelio eterno debe proclamarse por nosotros, por los que ya aceptamos a Cristo Jesús. Nosotros somos los llamados entonces a cumplir esta gran misión, gran desafío, gran encomienda que se nos ha dado. De verdad, es tan grande porque abarca a todo el mundo. Es tan desafiante porque dice que a toda tribu, a toda lengua. O sea, en otras palabras, si pensábamos por ahí que había una limitante como el idioma, dice no a toda lengua, a toda tribu, a todo rincón donde hay un ser humano. Allí debe llegar el mensaje de salvación, el mensaje de los tres ángeles. Por eso es que esa misión es tan grande y exige nuestros mejores esfuerzos y requiere nuestro compromiso total. Y cuando hablamos de que requiere los mejores esfuerzos, esfuerzos en todas las direcciones, a veces personales, a veces como iglesia, a veces económicos, a veces de tiempo, a veces de aprender un idioma más, en fin, pero todo lo que haya que poner en bien de la predicación del Evangelio Eterno vale la pena. Y por eso nos inspira a creer en esta gran misión y a decir, yo me uno al cumplimiento de esta gran misión. Aún cuando es desafiante, yo me uno. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones básicas. La primera, la comisión que Dios nos da, descrita en Apocalipsis 14, es la tarea más grande jamás encomendada a su iglesia. Es un llamado ferviente a entregar nuestra vida a la tarea más grandiosa del cielo para revelar el amor incomprensible de Dios justo antes del regreso de Jesús. Tomemos con compromiso serio esta misión. Y lección número dos. Pensemos en esto. ¿Qué puede ser más grande que el creador del cosmos te use a ti y a mí para marcar una diferencia eterna en el universo? A esto podemos llamarle ¡Qué gran privilegio! Que Dios te bendiga. Soy Ebro Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.